¿Qué onda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, un video más aquí a Guanaco TV. Muchísimas gracias por estar viendo este video, ya hacía alrededor de un mes quizás que no nos veíamos y ha sido por tres motivos. Una, porque mi computadora pues tuvo un fallo y no he podido arreglarla. Voy para San Francisco Gotera a conseguir pues el repuesto que me hace falta para poder repararla y dos, porque andaba demasiado peludo, por cuestión de la cuarentena no había podido ir al peluquero pero ya ayer fui así que ya estoy grabando para pues subirlo, ¿verdad? Y siempre tener contacto con ustedes. Muchísimas gracias, saludos especiales a mis amigos guatemaltecos y hondureños que están pendientes de mis videos y a usted que está viendo este video desde los Estados Unidos. Hermanos lejanos, muchísimas gracias por estar viendo este video. Vamos a dar un recorrido por San Francisco Gotera para que pues ustedes también conozcan los que no conocen y recuerden nuestros amigos, hermanos salvadoreños que por diversas razones están allá en el extranjero. Así que vamos a dar una vuelta, vamos a ir a hacer varias cositas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, ya tenemos pues nuestro repuesto. Me tocó ir a una de las sucursales que estaban abiertas y ya tenemos nuestra fuente de poder. Había tratado de conseguirla antes para poder arreglar mi computadora pero no había sido posible y pues ya la tenemos, la verdad que no es muy cara para el trabajo que ejerce. Así que vamos a continuar en nuestras otras labores este día. He venido a cambiar también las llantas del vehículo, a comprar una medicina que es una de las cosas más importantes y en eso aprovechado pues a comprar todas estas otras cosas. Bueno, mi gente, yo diría que lamentablemente por el tiempo de, bueno, no sé, quizás cultura que tenemos o no sé cómo llamarlo, la gente se cansó de estar en cuarentena, se cansó de estar confinada, pero siento que demasiada gente, como ustedes pudieron observar, tomé otra ruta porque... Demasiados, demasiados carros, una sola trabazón, como nosotros llamamos aquí, una sola trabazón y me tocó tomar otra ruta porque no podía pasar ahí, ¿verdad? Estaba demasiado trabado, me va a tocar irme por otra calle. Yo siento que la gente ha tomado esto como, no sé, como una liberación quizás, pero está mal. Por ejemplo, en mi caso pues tenía que venir por medicina, tenía que venir por varias cosas, pero siempre con todo el debido cuidado y también pues me tocaba este día salir. No sé cuándo vaya a estar subiendo este video, pero en realidad esto no, no, a mí, a mi punto de vista no debería de ser así, aunque pues, ni modo, hay mucha gente que tiene necesidad de varias cosas, pero es demasiado, es demasiado. Yo siento que han abusado de esto. Ojalá que no nos pase factura esto, ¿verdad?, con la enfermedad a un corto, un largo plazo quizás. Gracias. 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 Gracias por ver este video hasta el final. Estoy muy contento de que ustedes sigan pendientes de mi canal, a pesar de que no subo mucho contenido. Y reitero los saludos a mis suscriptores fieles, ¿verdad? Muchos saludos a las personas de Guatemala y a las personas de Honduras y también a las personas que me ven desde el exterior, que es el número más grande de personas que me siguen en mi canal. Y recuerda, si te ha gustado este video, no olvides darle like y comenta aquí abajo en la caja de comentarios. Y, pues, próximamente te estaré saludando, ¿verdad?, en el próximo video que subo. Así de que, nos vemos en la próxima.